Hola que tal amigos de MetaRublish, como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Yo soy Eduardo, su servidor, espero y se encuentren de lo mejor Bienvenidos a una nueva reseña, comentario y opinión en este canal Antes de empezar concretamente con el video del día de hoy Los invito a que se unan a todas las redes sociales de MetaRublish Estamos en Facebook, Twitter e Instagram También al final de este video, si te ha gustado, regálame tu like, déjame tu comentario Únete a este canal, suscríbete y activa la campana de notificación Pero bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre Thrash Metal Pero no Thrash Metal convencional, vamos a hablar del famosísimo Thrash Metal técnico con tintes técnicos A cargo de una banda que bueno, nace por ahí en el año 2013, allá en Italia Que lleva por nombre Bexboy Este es un proyecto de Thrash Metal técnico muy bueno que acabo de descubrir La verdad no los conocía hasta hace pocas semanas Que me vi en la tarea de investigar nuevas cosas para nutrir el oído Y me topé con esta banda, ¿no? El álbum del cual vamos a hablar es del 2017 Es el único material full álbum que tiene esta banda hasta la fecha De su material, de este del cual vamos a hablar Y me cautivó a primera instancia Este material de nombre Call of the Sword Warrior es del 2017 Salió en diciembre de ese año Y bueno, el álbum contiene 9 temas y con una duración de 47 minutos Es un material que te penetra y te gusta al primer instante Es un material que contiene toda esa esencia del buen Thrash Metal Agresivo, violento, veloz Un material que recopila muy bien lo que es el Thrash Metal ya actual Y lo mezcla con esos tintes técnicos Y esa mezcla pues bastante virtuosa Como lo es acordes un poquito más complejos Velocidad en la batería Mucha técnica en la misma Cosas de este estilo que bueno han sido Marcados ya por otras bandas del mismo estilo, ¿no? Claramente se ve la influencia de bandas Ya sea como Voybot principalmente, Vector, Coroner Cosas de este estilo que bueno han influenciado en esta banda Y lo reflejan a través de su música Este material me pareció muy bueno Creo que es un material que trae para nosotros Una dosis muy grata de Thrash Metal técnico Se puede apreciar los arreglos en cada uno de los instrumentos Muy bien detallados Creo que no están pulidos al 100% Pero si están en un punto y en un nivel muy considerable El material fluye muy bien Es un material que es sumamente dinámico Es veloz, es agresivo Es un material que en verdad trae consigo Un Thrash Metal técnico pues ya muy de calidad Influenciado por las bandas que acabamos de mencionar También por otro lado la parte de la portada de este material El logo y todo esto, el arte Es muy padre, es muy atractivo a la vista Y bueno clásico a lo que es esta rama del Thrash Metal Son muy pocas las bandas que yo he podido apreciar de Thrash Metal técnico Ya si se le puede denominar así Son muy pocas las bandas que he conocido Pero cada vez que descubro una nueva banda de esta rama O de esta ramificación del Thrash Metal Pues es un placer escuchar este tipo de trabajos Traen una especie de sonido clásico Pero a la vez que va más allá de los estándares comunes que podemos apreciar Dentro de este mundo del Thrash Metal Esta banda hace lo suyo por su parte Cada una de las canciones, los nueve temas o los nueve tracks Que conforman este material Son muy buenos Se nota una calidad y un nivel más allá De lo que otra banda de Thrash Metal convencional puede ofrecernos Este es el chiste de este tipo de materiales Y este es el chiste de este tipo de ramificación O de subgénero del Thrash Metal Proporcionarte algo que va más allá De lo que acostumbras en cuanto a Thrash Metal Esta banda en cuestión de producción En cuestión de instrumentos Se creo que suenan muy bien Están a un muy buen nivel Creo que cada uno de los instrumentos Se ejecuta de una forma A lo mejor no espléndida ni maravillosa Pero si están ejecutados de una forma En la que puedas apreciarlo Desde un punto de vista un poco más No sutil pero si un poco más Experimentado podría decirse Es un muy buen material Es una muy buena propuesta Y creo que esta banda tiene un potencial increíble Para dar trabajos futuros muchísimo más Nutridos, muchísimo más constantes Con mucho matiz Con mucha A lo mejor en dado caso mucho virtuosismo Y sobre todo sin dejar atrás Esa esencia del Thrash Metal Tan violenta Como lo es ya característico del ramo Este material es muy bueno Si a ti te gustan estas bandas Al estilo Boy, Boy, Vector, Coroner Toda esta rama de Thrash Metal Que lleva el mismo género Un poco más arriba Yo creo que esta banda es para ti Puede que te guste Puede que sea de tu agrado Y la consideres Que esté en tu biblioteca musical Es una muy muy buena banda Así que bueno Por mi parte ha sido todo Espero que te haya gustado Esta recomendación, opinión y comentario Acerca de esta banda Y de este álbum Call of the Stormwalker Un material muy bueno Recomendado aquí en Metal Release Así que por mi parte ha sido todo Muchas gracias por ver este video Espero que estés muy bien Cuídate mucho Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.